Nació de una idea y hoy es una realidad. Ya lo decían, no se ha alcanzado todo, pero vamos paso por paso. Y aquí es donde yo voy a tratar de explicarles del por qué es que el proceso es un poco lento. Resulta a ustedes que a nivel municipal aproximadamente tenemos 6 millones, no es que aproximadamente, les voy a dar datos exactos, 6 millones 100 mil quetzales para la inversión. Es un techo que nos da el Consejo Departamental de Desarrollo, CODELE. 6 millones 100 mil quetzales. Y ademos, hay 44 auxiliares y 44 cocones conformados en nuestro pueblo. De 6 millones para los matemáticos. Si venimos y hacemos una distribución equitativa, cuánto le corresponde a cada comunidad o a cada autoridad. Imagínense ustedes, es poco. Le correspondería más o menos como 70 mil por cada uno. Pero luego también tenemos más o menos 6 millones también. Con ese recurso estamos haciendo las inversiones para los proyectos a nivel municipal. Estamos hablando de alrededor de 12 millones al año. Algunos dicen, ala, pero qué cantidad enorme. Quizás no quisiera decirlo, pero lo voy a decir. En la radio hace 15 días decía un instante.